buenos días que estoy como una auténtica rosa ya ayer pasé el día muy chilla polvo tirada casi sin hambre vamos sin nada de hambre pero por la noche ya cené unos burritos de pollo que me hizo carlos muy ricos en el horno y me he levantado como nueva estoy estupenda bueno hoy ya nos desplazamos al final hemos echado cinco días aquí en el área de senmalo que la verdad es que está genial porque ahora cuesta en temporada baja 8 y 9 euros digo 8 y 9 euros porque los dos primeros días me cobraron 9 euros y los demás me han cobrado 8 así que con luz y los que visteis ayer la historia ya habéis visto que los fines de semana se llena todo es igual que el fin de semana pasado se llenó oro del monte san michel este fin de semana está lleno 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 el área de ese malo impresionante nos vamos a ver en la capital bajamos otra vez al interior para no volver a subir a la costa así que hoy dedicamos el día al desplazamiento y mañana saldremos a ver en los domingos ya sabemos que está todo muy vacío y los lunes a veces también porque cierran muchas tiendas pero bueno mañana salimos a ver la capital sólo me queda deciros que ya sabéis que es domingo que carlos ha publicado su nuevo vídeo que este no va sobre betaña porque este es un vídeo de los dos años viajando contamos un poco nuestros dos primeros viajes que hicimos desconectados y al final son una serie de reflexiones de llevar dos años viajando a mí personalmente me encantaría ya lo sabéis si lo queréis ver como siempre tiráis hacia arriba del link y a disfrutar feliz domingo chao hemos llegado al área de autocaravanas de cesón sevigny que es un pueblecito que está a siete kilómetros del centro histórico de gents el pueblo tiene pinta de que es tranquilo tranquilo y mirad dónde estamos aquí en medio de un río que si quieres comer aquí puedes comer pero ahora os enseño el camión camperizado tan gracioso que he visto un camión hecho vivienda lo más gracioso la puerta que es como las puertas de las casas de ladrillo tiene ahí sus plantas en el suelo su escalerita su toldo vamos que éste vive aquí como éste área gratuita éste vive aquí qué mejor comida para después de una gastroenteritis que una chucrut yo creo que marido quiere que me vuelva a poner mala bueno a la guerra como a la guerra vamos a comer chucrut buenos días games nos espera hace otro precioso día soleado eso sí la temperatura la misma marca 8 pero bueno otro día más que no va a llover estoy deseando salir vamos a ir con la moto porque el centro histórico de rens de aquí está a siete kilómetros y como no llueve pues para eso tenemos la gaviota chica con la revisión hecha que nos costó mucho estoy deseando salir la verdad porque llevo dos días encerrada entre el primer día malita con la diarrea y ayer que nos desplazamos y tal ya no salimos estoy deseando salir a explorar feliz día ya hemos llegado y hemos aparcado aquí al lado de este palacio o lo que sea no estamos viendo carteles en gas de obligatoria la mascarilla pero es que ya a un kilómetro y medio antes de llegar al casco histórico la lleva todo el mundo incluido la gente que va en bici así que presumimos que es que es obligatoria en toda la ciudad pues con ella apuesta con las dos que llevamos dos mascarillas a falta de una porque estamos en la capital plaza del parlamento de bretaña con un circo en todo el medio hemos venido corriendo a ver el mercado pero claro está cerrado porque el lunes es nuestro destino mira lo acabo de ver marido máscara obligatoria en rens ya lo tenemos claro marido algunas de estas casas las tienen arrastradas porque se van hinchando como tenían parte de adobe y demás y las tienen que sujetar pero las respetan y las sujetan y las restauran si es que todo el casco histórico está lleno de placitas con multitud de terracitas a mí me está pareciendo una localidad encantadora rens la verdad da gusto el bicheo y la vida que hay por las calles a pesar de que es lunes y están muchas tiendas cerradas vea que monada casitas de estas medievales pero muy chiquititas muy estrechitas a mí me encanta a ti te está gustando girls marido sabes lo que más me gusta de games que me gustan muchos sitios que aún siendo con casas entramadas muchas de ellas están casi deterioradas que parece que se te van a caer está sobre todo parece que se me va a caer encima pero es como muy auténtico no muy real no muy de verdad que parece que llevan aquí toda la vida la vida la gente vive aquí normal y tal que no hay tanto turisteo que no está puesto de atrezo es lo que es lo que me suele molestar en algunos otra palazita con terracitas y así todo el rato ahí esas casas que están como inclinadas esta es la catedral marido dice que cree que es barroca voy a mirarlo y vamos a entrar absolutamente seguro vale pues ya está barroca vamos a entrar a verla según wikipedia es neoclásica dice marido que es un neoclásico muy bueno que a él le ha dado el pego un platito está y vamos a comer pollo arroz y más verduritas con un poquito de agua con gas aquí en esta plaza está el ayuntamiento la torre del reloj y la ópera y de la salet otra callecita medieval hemos leído que en 1900 hubo un incendio y se quemaron muchísimas casas medievales de éstas es increíble la cantidad de gente joven que hay aquí en Rennes es que sólo vemos gente joven por todos los sitios es una ciudad muy universitaria está claro y hemos oído a chicas jóvenes a hablar español pues no sé si se están haciendo aquí el erasmus o qué bueno estoy a la puerta de zara que iba a entrar yo a mirar unas camisetas pero he visto tanta gente dentro que he dicho que no entro porque es que ya no voy a estar a gusto mirando qué mierda eh como hace una tarde preciosa hemos venido a conocer el parque Tabor que no me libro de las escaleras ni en los parques eh que cruz vale hay un tronco de árbol que se cayó y es un ese para jugar los niños en España no sé si siguen cerrados los parques este está lleno de niños qué bueno la primera vez que veo un cortacésped automático conocía los limpia piscinas los robots porque nosotros teníamos uno pero si hubiéramos tenido este cuánto habríamos ahorrado de jardinero